La película Tarde de Pesca de Hugo de la Riva ha ganado la 40 edición de Fixan. La gala fue muy dinámica y divertida, presentada por dos actores, Celia de Molina y Juan Malora, y con música rock en directo a cargo de la banda Monkeys Python. Algunos de los ganadores no pudieron asistir por diversas cuestiones, por lo que mandaron vídeos de agradecimiento o a personas que se encargaron de recoger los premios. Se contó con varios actores caracterizados de famosos personajes de cine que asistieron a los galardonados en la salida del escenario. En cuanto a los premiados, son los siguientes. El premio cineasta Esteban Gallego al Mejor Cortometraje Español, dotado de 2.000 euros y trofeo, fue para Tarde de Pesca de Hugo de la Riva. Quedaron finalistas La Madrina de Pedro Sancho y Mi Baño de Gabriel Lújico López. El premio al Mejor Cortometraje Internacional, dotado de 1.500 euros y trofeo, correspondió a Gridlock de Ian Hunt Duffy, quedando finalistas Blackout de Maxime Baudín y That Smell de Kyle Labore. El premio Fundación Cepsa al Mejor Cortometraje de Animación, dotado de 1.000 euros y placa, se otorgó a Un Día en el Parque, de Diego Porral, siendo finalistas Naranja, de Hanna y Sua Barrantes, y Seacolaps, de Arnau Godia Montesinos. El premio Fundación Cepsa al Mejor Sonido o a la Mejor Banda Sonora, dotado con 1.000 euros y placa, correspondió a La Dama de Sal, de Mario Venegas, siendo finalistas Caronte de Luis Tinoco y Distintos de Josebi García Herrero. El premio Quinova al Mejor Director de Fotografía, dotado con Decep y Trofeo, fue para Ayer o Ante de Ayer, de Hugo Sanz, quedando finalistas Abraham de Alicarem e Indios y Vaqueros, de Emilia Ruiz. El premio RTVA al Mejor Cortometraje Andaluz, premiado con la exhibición en televisión y trofeo, El Dilema correspondió a 800 S Balán, de Jaime García Parra. El premio al Mejor Cortometraje, votado por el público, dotado con Trofeo, se otorgó A Pez, de Javier Quintas, quedando finalistas Tomasito, de Ignacio Eferrodo, y Princesa de Hielo, de Pablo Guerrero. El premio Holiday Inn Express al Mejor Director Nacional, dotado de Bono Hotel y Placa, fue para Noche de Paz, de Santiago Requejo, siendo finalistas Madre, de Rodrigo Sorogoyer, y Ainhoa, de Iván Sainz Pardo. El premio Hotel Boutique, Milla de Plata, en Soto Grande, al Mejor Director Internacional, dotado de Bono Hotel y Placa, correspondió a Capitalistis, de Pablo Muñoz Gómez, siendo finalistas FIFO, de Sasha Ferbus y Jeremy Puffet, y Spiderboy, de Linda Fratini. Y finalmente el premio Asfan, al Mejor Director Andaluz, dotado con Trofeo de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, fue para Tres Gramos de Fe, de José Antonio Campos, quedando finalistas Leica Story, de Raúl Sánchez Mancilla, y el Atraco, de Alonso Díaz. También se entregó el premio Enfoca, dirigido a los realizadores, de entre 12 y 21 años, que han participado en la sección Corto Joven. Dotado de 500 euros, diploma y curso de formación, correspondió a Amigos para Siempre del IES Bahía de Algeciras. El segundo premio fue para Boquete, de la Escuela de Arte de Algeciras, dotado de 300 euros y diploma y curso de formación. Finalmente, el tercer premio fue para Tiempos Oscuros, del IES José Cadalso, dotado de 200 euros, diploma y curso de formación. La entrega de los premios correspondió a los actores y actrices Ana Rayo, Aníbal Soto, Carmen Lorenzo, Manuela Rojas y Manuel Morón. También entregaron galardones la representante de la Fundación Cepsa Amalia Puigden-Golas, el director de la Escuela de Cine Enfoca, David Sánchez, el fundador de la Semana del Cortometraje, Esteban Gallego, y el director de FICSAN, César Aldana, entre otros. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, fue el encargado de entregar la placa de homenaje al actor Miguel Reyán, polifacético intérprete andaluz con más de 60 películas en su haber, series de televisión y obras de teatro. Reyán hizo un breve discurso en el que dijo que había recibido muchos premios anteriormente, pero este eres el primer premio que me merezco, ya que es un homenaje a mi larga trayectoria y, sobre todo, a mi dedicación al cortometraje. Al principio de la gala, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el consejero de Cultura Miguel Ángel Vázquez, la teniente de alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena y el fundador de la Semana Internacional del Cortometraje, precedente de FICSAN, Esteban Gallego, ofrecieron sendos discursos. Ruiz Boix dio la bienvenida a todos los amantes del cine y destacó que el haberse presentado casi 1.500 películas al certamen demuestra que la creatividad cada vez es mayor. Fue gracias al empuje, al trabajo de muchos empleados que liderados por la entonces concejal de Cultura del Vida Castilla y del Pino hicieron que San Roque sea pionera en actividad cultural y que cada vez sean más los vecinos y vecinas que apoyan con su presencia todas las actividades. Gracias, Esteban, por esa idea y os pido un aplauso para él. Un aplauso que compartimos con alguien que está intentando de casi cometer un delito porque vamos a intentar entre todos los grupos políticos el cuidar, el fomentar y el igualar el que tengamos todos el derecho a la paternidad, a disfrutarlo. El derecho a la paternidad que todavía son 15 días que va avanzando hace un mes que quizás lo podamos igualar o no pero será el reto y hoy quiero agradecer a quien hereda el trabajo de la coordinación, de la dirección de este festival por parte de Esteban que se subiló hace unos años ¿no? ¿Tres? ¿Más o menos? ¿Cuatro? ¡Uy! Y hereda esa tarea, ese trabajo alguien que ha sido recientemente padre hace tan solo una semana para él también nos pido un segundo aplauso que es César Aldana ¡Felicidades! ¡Felicidades César! Gracias por estar aquí te correspondía tu permiso de paternidad felicidades a tu mujer, a Dante que me cuesta trabajo de conocer ese nombre pero espero que lo tengamos aquí muy pronto y que podamos disfrutar de él que podamos disfrutar todos y sobre todo tu familia y doy también la bienvenida a todos los que habéis participado a las 49 proyecciones que se han emitido durante esta semana y quiero animaros a que sigáis trabajando con el Ayuntamiento de San Roque con la Delegación de Cultura en seguir consiguiendo ese objetivo principal que tenemos de fomentar, de promover las actividades culturales y en este caso, con la semana del cortometraje de promover también la creatividad son muchos los participantes decían de 1.429 cintas que vienen desde todos los puntos del planeta hay desde países cada vez más distantes o más lejanos pero que aún así conocen el fixan de San Roque participan hay muchas cintas también de Andalucía consejeros, por tanto la creatividad en Andalucía sigue en aumento y creo que entre todos vamos a seguir disfrutando de esta gala Por su parte, el consejero de Cultura calificó a San Roque como su segundo pueblo y tuvo unas palabras muy especiales para Miguel Reyán Quería felicitar a los hombres y mujeres del cine que son los protagonistas actores y actrices directoras y directores equipos artísticos, equipos técnicos, guionistas en definitiva al conjunto de profesionales que estáis aquí y que habéis hecho posible este festival esta edición número 40 en San Roque Quiero también tener unas palabras para el galardonado especial que es Miguel Reyán un hombre del cine un hombre con una trayectoria muy importante en la gran pantalla que también ha sabido transitar por este camino de trabajo y experimentación que son los cortos Los cortos, sin lugar a dudas son unos sueños en pequeñas dosis unas narraciones pequeñas y visuales que nos hacen reír, disfrutar, reflexionar y vamos a tener oportunidad a lo largo de esta gala de ver el alto nivel artístico que ha tenido esta edición número 40 Yo, me voy a acabar ya, pero quiero aprovechar la oportunidad porque esta semana en Andalucía hemos vivido un momento histórico hemos aprobado la ley del cine de Andalucía una ley que es pionera en España una ley que va a permitir dar un marco estable de financiación al cine una ley que va a generar también un marco de colaboración permanente y sobre todo que es una ley que se ha hecho con el sector Si me permiten, se ha hecho por el sector y para el sector y para nosotros desde luego es un gran orgullo que Andalucía lidere en España la apuesta por el cine porque entendemos que es un sector estratégico que tiene que servir de plataforma, de lanzadera para el modelo de desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma Mientras, Dolores Marchera indicó que en esta 40 edición de Fixan se ha sido muy exigente con la calidad y el jurado lo ha tenido muy difícil Pero no me puedo olvidar de mi equipo de la Delegación de Cultura del creador, del director del festival lo que se llamaba anteriormente la Semana Internacional del Cortometraje Esteban Gallego y también de César Aldana todo el equipo del teatro todo el equipo que está trasladado en la sede de la Delegación de Cultura en el Palacio de los Gobernadores a todos y cada uno de ellos quiero trasladaros hoy públicamente mi agradecimiento Es el séptimo año que soy responsable de la Delegación de Cultura y ha sido un honor He aprendido muchísimo de todos vosotros Nunca voy a tener espacio suficiente para agradeceros las horas, la implicación vuestra devoción y vuestra lealtad Mi agradecimiento públicamente a todos vosotros Y por supuesto, dar la bienvenida al mundo de la cultura a Dante, que significa ese impulso del que hablaba al comenzar para que San Roque siga siendo la capital cultural como así trabajamos para hacerlo Finalmente Esteban Gallego relató los orígenes del festival como un certamen de cine amateur organizado por el Cine Club Quimera a finales de los años 70 un festival que nació con vocación provincial pero que a los tres años ya era de carácter nacional ¡Suscríbete al canal!